Gracias, presidente. Buenos días, pueblo salvadoreño, colegas diputadas, diputados. Señor presidente Danda y su equipo técnico, usted ha manifestado que esta planta de las pavas tiene un problema por más de 15 años y que se ha encontrado en total abandono. Pero a pesar de eso, es la primera vez que la población se ve afectada con agua de esta manera, mal sabor, olor y color. Es la primera vez que se hace evidente una crisis de agua sucia que reciben nuestras familias salvadoreñas. ¿Será realmente un problema solo de algas? ¿O hay algo más, señor presidente Danda, que esta mañana debería de transparentarse y rendirle cuentas no a este pleno legislativo, sino que al pueblo salvadoreño? Bueno, de igual manera, este gobierno dijo públicamente que esta planta iba a recibir mantenimiento y por todos los medios de comunicación salió dicho acontecimiento. Usted manifestó que la planta cuenta con 12 filtros, de los cuales solo 3 funcionan al 100%. Hemos escuchado en reiteradas ocasiones el buen manejo del conocimiento que usted tiene de la institución y esto lo vuelve aún más responsable, señor presidente Danda. ¿Por qué estamos hablando no de un ciudadano común, sino que de un ejecutivo de primer nivel que ya había participado en administraciones anteriores como asesor? Dicho eso, le hago la siguiente pregunta. ¿Por qué siendo de tanta importancia llevar agua de calidad a nuestra población, no ha sido una prioridad el mantenimiento y cambio de dichos filtros? ¿Y cuándo se tiene programado hacer dicho mantenimiento? Lo digo porque me preocupa de gran manera que mientras nosotros discutimos y nos desgastamos, el problema probablemente se sigue dando. Y creo que esta es una excelente oportunidad para que el Ejecutivo y el órgano legislativo sumemos esfuerzos en búsqueda de una solución. De una solución a un problema que nos ha golpeado por muchos años. Eso es cierto. Pero tampoco se vale, con todo respeto, señor presidente, querer hacer ver que no se hace nada porque la población nos está viendo. Y lo que necesita nuestro pueblo salvadoreño es respuestas y prontas respuestas. Y creo que hoy, esta mañana, usted tiene la gran oportunidad de ganarse la confianza, no solo del pueblo salvadoreño, sino que de este órgano legislativo, para que podamos sumar esfuerzos y buscar soluciones. Soluciones que nuestro pueblo merece tener. Y que todos nos sintamos orgullosos de tener una institución que administre el agua con gran responsabilidad y que sea un ejemplo en la región. El Salvador cuenta con los recursos naturales. Anda no puede quejarse porque tiene presupuesto. Y si hace falta más presupuesto, pues esto no hay que verlo como un gasto. Es una inversión. Ya usted nos explicaba que gran parte del agua se pierde. Ya usted nos explicaba que esta planta solo está operando aproximadamente entre el 30 y el 40%. Significa que si la lográramos echar a andar en su totalidad, todo el pueblo se va a ver beneficiado. Por eso reitero mi pregunta. Si esto ha sido de tanta importancia, ¿por qué no se le dio la prioridad debida en dar el mantenimiento y esos cambios de filtros? Muchas gracias. 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 Gracias.